Hola amada familia, un abrazo grande donde quiera que te encuentres, hoy es tiempo de cambiar. Romanos 12.2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir lo que es bueno y lo que le es grato y lo que le es perfecto, vivimos en tiempos peligrosos donde tú tomas la decisión de dejarte llevar como los peces muertos por la corriente, pero recordando que tú tienes la mente de Cristo y que puedes vencer todo obstáculo, si es necesario un cambio y reconocer en la vida a veces, hacer un stop y reconocer que necesitamos cambiar muchas conductas y muchas cosas de nuestra vida para poder triunfar y para poder hacer la voluntad de Dios y lo que queremos y te invitamos es que puedas hacer lo que es bueno, agradable y perfecto para el Señor, tú puedes tomar la decisión en esta hora, así que transforma tu mente y cambia esas cosas que no glorifican a Dios y que están obstaculizando tu destino que nadie se ponga frente a ti para detener tu destino, sino que tú quites toda piedra que se pone en tu camino decide cambiar, decide ser diferente, decide ser un hijo de Dios, que todo lo puedes en él, que te fortalece así que te invito para que oremos este día Señor ponemos delante de ti cada vida, cada persona que nos escucha y te pedimos Espíritu de Dios, que tú traigas un cambio radical que quites esas cosas que no te agradan Señor y que pongas en cada persona tanto el querer como el hacer para seguir caminando en victoria Espíritu de Dios, quita toda ceguera espiritual toda venda mágica de los ojos y abre los ojos del entendimiento para que te vean y te conozcan Señor y aquellos hijos tuyos no se pierdan Señor donde quiera que se encuentren Espíritu de Dios, avívalos en medio de estos tiempos avívalos Espíritu Santo y despiértalos por la sangre del Cordero desato sobre tu vida una unción fresca para que se abra tu mente y entiendas los planes de Dios para tu vida se va toda opresión de ti por la sangre del Cordero sobre tus hijos, tu familia, tu casa, el pueblo de Dios en el nombre de Jesús Amén muchas bendiciones que el Espíritu de Dios continúe soplando un feliz jueves